A partir de este mes de abril que está próximo a iniciarse, las expertas en belleza de peatonal Junín han iniciado semanas de promociones. Veamos de qué se trata. Este fin de semana vamos a estar contando con unas promociones de la línea de la Roche-Posay, de todo lo que sea la línea Effaclar. La línea Effaclar es una línea que está destinada para toda la gente que tiene pieles sensibles y pieles grasas. Cuenta con gel de limpieza, un gel de limpieza que limpia, purifica la piel, dejando la piel limpia y suave. Un tónico, un tónico astringente, una cremita que es Effaclar Duo, que es para la gente que tiene granitos incrustados. Una línea que es la Effaclar K, que es una línea, una crema, un tratamiento para transformar la piel, para dejarla suave. Y también tenemos la línea Effaclar Matte, que es una línea para pieles grasas, sensibles, para pieles deshidratadas, que hidrata sin dejarla brillosa a la piel. ¿Para algún segmento de edad en especial o enfoca exclusivamente en un tipo de piel? No, para todas las edades, o sea, es para tipos de pieles sensibles, grasas, que sienten que le brilla la piel, que quieren tener la piel mate. Una piel grasa no tiene edad, puede ser una piel joven, una piel de 30, 40, 50 años. Estas promociones, estas bonificaciones arrancan este sábado, 30 de marzo. Este fin de semana, o sea, la promoción es para todo el mes de abril, contamos con las promociones de un 15% de descuento sobre el precio de lista. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Sí, a manera de cierre, lo que queremos hacer es saludar a todos nuestros clientes, a todos los televidentes por las Pascuas. ¡Gracias!